Nos mudamos de barrio, dejamos de estar ahí cerquita a la plaza y los bancos y nos vinimos acá a Calle Armas Fuerte, 745, un barrio hermoso porque estamos cerquita al Paseo Parque, está todo muy lindo y el edificio también que estamos inaugurando ahora nos brinda todas las comodidades como para trabajar dar una atención al público de calidad excelente porque si había en el otro lugar estábamos muy cómodos también pero había un impedimento, estábamos en una planta alta y bueno, todas aquellas personas que tenían discapacidades se veían imposibilitadas en hacer el trámite entonces ahora acá tenemos un ingreso que aquella persona que llegue que tenga problemas de movilidad pueden ingresar con el auto se bajan, ahí está el techo, hay una puerta doble para que entren hasta con una silla de ruedas así que está todo previsto como para que se trabaje bien y cómodo tienen muchas dependencias, muchas oficinas sí, contamos con el registro civil, cuenta con tres oficinas y una que usamos como un archivo, o sea serían cuatro oficinas y después tenemos una sala que la usamos, que es un Zoom de uso compartido con las otras dependencias cuando se ocupen, que ese Zoom lo utilizamos para hacer los casamientos que ya lo inauguramos, hicimos dos, estuvimos el otro viernes dos casamientos ¿Y qué dice la gente en esta primera readaptación de lugares? No, no, todos vienen y vienen contentos, les gusta, nos felicita por el lugar y ya te digo, la gente viene y uno la puede atender con comodidades entonces la gente está muy contenta y bueno, siempre trabajar en un lugar nuevo también para nosotros nos hace venir con otro ánimo a trabajar hasta que nos acostumbremos un poquito ¿Y se deja un lugar después de cuántos años Horacio? ¿Tenés idea? Yo en el registro civil, yo entré del banco, me pasé en julio del 97 y ahí ellos ya estaban, yo creo que data ese edificio cuando se creó el registro civil acá en San Carlos Centro que estaba en el juzgado, me parece, si no mal recuerdo se habían mudado antes del 90, así que hacía muchos años que estaba ahí Más de 30 años Más de 30 años Bueno, ahora dejamos unos carteles ahí para que la gente venga pero ya se corrió la noticia y ya vienen acá, el teléfono es el mismo Yo antes le comentaba fuera de cámara que tuvimos una muy buena relación con la gente de Telecom y le agradezco públicamente a Matías Alonso todo lo que ha hecho para que nosotros el día antes de mudarnos ya teníamos la línea activa acá en el registro así que eso nos ayuda mucho también porque es una forma de dar turnos ¿Y los horarios cuáles son? Los horarios de atención son de 7.30 a 12.30 horas De lunes a viernes trabajamos siempre y bueno, siempre abrimos un ratito antes y la puerta se cierra a las 13 cuando nos vamos o sea que si alguno tiene que venir a retirar algún papel o algo hasta las 13 estamos siempre Con paciencia le pedimos a la gente porque te escuchábamos hablar telefónicamente le contestabas a alguien que solicitaba un turno Soy una persona en la actualidad para 7 localidades Exactamente, sí, estamos trabajando, estamos atendiendo todos los San Carlos los 3 San Carlos, tengo Matilde, Hesler, San Agustín porque la gente de San Agustín está viniendo acá también y tengo que hacer toda la parte de defunciones de la localidad de la ciudad de Galvez porque Galvez está cerrado hace unos cuantos meses entonces la verdad que se nos complica porque somos dos y en este momento estoy solo porque Fernanda lamentablemente está aislada así que uno trata de hacerlo humanamente posible pero son papeles, a los papeles hay que prestarle mucha atención más cuando haces actas, nosotros todavía no tenemos el sistema digital de actas tenemos que hacer los libros entonces hay gente que entiende y otra gente que dice no, pero dame un turno antes nosotros le vamos a ir dando los turnos a medida que podamos hacerlo y recordarle también a todos aquellos que saquen turnos que el día que saquen el turno después vengan porque hoy por ejemplo me faltaron dos turnos y le están quitando la posibilidad a gente que realmente necesita el DNI a que venga y se lo podamos hacer nosotros por ejemplo acá si hay una persona que lo perdió o que lo necesita urgente le damos un turno pero le decimos llamanos por ejemplo hoy yo cubrí esos dos turnos con gente que me llamó y le dije venite que tengo lugar o sea que dentro de las medidas que podamos que esté a nuestro alcance lo vamos a satisfacer yo creo que la gente de San Carlos Centro yo no puedo quejarme porque tenemos un grupo de registro civil hay gente que dice que se enojan acá la gente de San Carlos es muy macanuda no recibimos malos tratos como en otros lugares nosotros también nos brindamos todo, ¿no es cierto? pero no me puedo quejar porque la gente de San Carlos es muy comprensiva y hasta ahora problemas no tuvimos nunca ni tampoco quejas